Luego de cumplirse el plazo establecido para que los comerciantes informales instalados en la avenida Buenos Aires de Chimbote, mejor conocida como La Cachina, abandonen el referido lugar, efectivos de serenazgo y la policía municipal procedieron a desalojar a los vendedores que se resisten al acatamiento de la norma. Desde tempranas horas, personal de la Gerencia de Desarrollo Económico al mando de Miguel Arista Cueva acudieron al Popular Centro de Comercio para corroborar el despeje y libre tránsito en la zona. Durante la intervención algunos comerciantes se resistieron a abandonar sus puestos, rústicamente instalados, exigiéndose reubicados previamente, ante lo cual el funcionario responsable del área los instó nuevamente a organizarse y hacer la solicitud con los requerimientos del caso. Pese a los inconvenientes suscitados por parte de este grupo de comerciantes que no logró realizar los trámites correspondientes para solicitar una reubicación, el desalojo se hizo efectivo y continúa siendo custodiado por serenos y policías municipales a fin de evitar que la avenida Buenos Aires sea invadida nuevamente.